Y hago el camino con San Lucas de Barrameda Los solteles y vino y camino por las arenas Y hago el camino con San Lucas de Barrameda Siento la calor por los senderos Dando por la sombra de un pino Y odiendo a Tomillo y a Ramea Viviendo la verdad del momento Pienso que mi vida no tendría Sentido sin porver de tu vida Si me faltara ahí esta romería Sin llevarte el lunes por la mañana Yo soy peregrino y camino por la arena Y hago el camino con San Lucas de Barrameda Yo soy peregrino y camino por la arena Y hago el camino con San Lucas de Barrameda Mi ventana veo Y traje río Y que mañana, el pin anudo se morirá Enfregándose yo en su agua Y una mañana me despierto con el aire, la colombina, el gobierno, ya el nido de mi, y me pasa del río, contemplando en mi ventana, y el río, el mundo es sombrío, que cada solita me llama, me llama, me llama, me llama, me llama, la mañana me llama, 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 Me llama el azul de tu cielo, me llama, me llama El aire que huele a maripa, me llama Y después de siete días de alegría de gozar Salgo y cuento cantar, tu mirador cambiando Allí te dejé volví, y en tu mar y la volcada Atrás se llegó el camino, camino Y después de la luz de tu cielo, me llama Contemplando en mi ventana La ruta sonido En primavera me llama Me llama, me llama, me llama, doña Ana, me llama Me llama la luz de tus ojos, a ti no hay nada Me llama el azul de tu cielo, me llama, me llama El aire que huele a maripa, me llama Me llama, me llama, me llama, doña Ana, me llama Me llama, me llama, tú no hay nada Me llama el azul de tu cielo, me llama, me llama El aire que huele a maripa, me llama ¡Adiós! ¡Adiós!